...un clásico. ...aquí en vivo, en el Parque Cervecero, en la última jornada de la Fiesta de la Cerveza y a través del SAUCETV.com para todo el mundo. Llegan al escenario... ...el Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires. Bienvenidos una vez más. Y el aplauso para recibirlos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos de Villa General Belgrano. El Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires, orgulloso otro año más de estar en este escenario compartiendo con todos ustedes esto que es hoy en día la fiesta de la cultura y de la alegría del país argentino. Así es que muchísimas gracias a todos por estar aquí y nosotros también agradecidos por la invitación. Comenzamos con esa música que nos despierta todos los sábados bien tempranito por Televisión Española. Creo que algunos de ustedes verán... ¡Tenderete! ¡Gracias! 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 Y desde nuestro Tenderete nos vamos a la isla de Tenerife y de allí estas seguidillas y saltonas. ¡Bubes, María, lo que dan por un río! ¡Qué bobería! ¡Lo que dan por un río! ¡Qué bobería! ¡Qué bobería! ¡Qué bobería! ¡Qué bobería! Se suba el viento a la torre más alta Se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Mi pensamiento, mi pensamiento Pongan cuidado, señores bailadores, pongan cuidado Porque las elegiditas se han tembado y estas son ellas Estas son ellas, estas son las personas, las de mi tierra Estas son las personas, las de mi tierra Las de mi tierra Mide se había al pasar por correo, mide se había Carta de una morena que me escribía, que me escribía Vaya un minuto, se miró y no me escribo, vaya un minuto Vengo un ritmo pa'l aire, callo del susto, callo del susto Nosotros hemos bailado un poquito Y ahora queremos invitarlos a bailar a todos ustedes Pueden subir, pueden abrir un poquito para invitar a bailar al público Seguramente habrá alguien que quiera bailar el paso doble Islas Canarias ¡Gracias! 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 vayan a conocer la hermosura de sus paisajes. Nos vamos entonces ya, no sin antes dejarles nuestra danza más alegre, esa que no debe faltar en ninguna fiesta, porque dicen los historiadores, es puente de cultura entre dos naciones, España y Argentina, Canarias y Argentina, porque dicen que fue un argentino el que llevó la coreografía del Pericón Nacional para colocarlo en medio de las coplas de la ISA. Vaya entonces para todos ustedes una copla que dice que hay dos clases de canarios y ninguno canta en jaula, canarios de Tenerife y canarios de Las Palmas. La canaria es divertida y parrandera y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera. Que bien se siente un canario con el rumor de la brisa, el arrullo de las olas y cuando canta en la isla. Me puse a cantar en la isla sobre del ney gigante. Me puse a cantar en la isla. Me puse a cantar en la isla. Me puse a cantar en la isla. Sobre del ney gigante. Divisando la hermosura de las siete y la guanché. Sobre del ney gigante. A tu madre chiquilla, se lo voy a decir, que te vi enamorando con un guardia civil, con un guardia civil, con un guardia civil. A tu madre chiquilla, se lo voy a decir, que te vi enamorando con un guardia civil, con un guardia civil. Que fuera la canaria de ese canario, un canario ha venido junto a mi barrio, que fuera la canaria de ese canario. Ya no puedo cantar claro, tengo el corazón muy triste. Ya no puedo cantar claro, tengo el corazón muy triste. Me pasa lo que al canario. Cuando le falta el alpiste, me pasa lo que al canario. Cuando le falta el alpiste, un canario no bello, con cariño lo traté. Más el chiquilla lo vio, rico alas y se fue, rico alas y se fue, rico alas y se fue. Un canario tuve yo, con cariño lo traté. 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 Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, 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 amor a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. A chaveros de pulpo, digo en vino, el que dice que no pierde el tino. El que dice que no pierde el tino, a chaveros de pulpo, digo en vino. Y ya que llega el grano, está desvierta otra vez. Y no han ganado los canarios en un nuevo octoberfest. En un nuevo octoberfest, en un nuevo octoberfest. Y la gente da el grano, está desvierta otra vez. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, 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 amor a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. El matrimonio es un castigo que da el demonio. Y ya que llega el grano, está desvierta otra vez. Y nosotros los canarios, en un nuevo octoberfest. En un nuevo octoberfest, en un nuevo octoberfest. Y ya que llega el grano, está desvierta otra vez. ¡Bravo! El aplauso para el Centro Canario de Buenos Aires, al Octoberfest. Bien fuertes los aplausos. Y queremos... Entregamos mutuamente. Muy bien, entregamos mutuamente. Queremos entregarle el certificado, que se otorga el presente certificado al Centro Archipiélago Canario, en reconocimiento a su participación en la edición 52 de la Fiesta Nacional de la Cerveza Villa Genavegrano. Gustavo Medina, Intendente Municipal. Y por supuesto... Miren, qué hermoso. El shop oficial de la Octoberfest 2015, que va en esta bolsita. Irá a la repisa con tantos que tenemos ya. Gracias por todos esos años de invitarnos. Por eso, el Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires, a la Municipalidad de Villa General Belgrano, 52 Octoberfest. Gracias por la amistad. El aplauso bien fuerte, gracias. Gracias. En nombre de Gustavo Medina y toda la Municipalidad de Villa Genavegrano estará en un lugar en el Centenario y la Municipalidad recordándolos a ustedes siempre. Por favor, un paso adelante para el aplauso bien fuerte a ustedes. Gracias.